La película que narra el escándalo de corrupción de menores, en el que estuvieron los cuentos Gloria Trevi y Sergio Andrade en los años 90, ya terminó su rodaje. La cinta está causando un gran revuelo entre las víctimas del caso, ya que muchas quieren proteger su imagen. Alina Hernández, Karina Yapor, Carla de la Cuesta y Mari Boquitas son solo algunas de las que pasaron por esta abominable experiencia, pues siendo menores, pertenecieron al clan Trevi Andrade. Otra de las que pasó fue la hija de Alejandro Camacho, Francesca Guillén, quien aunque no quiso hablar del tema, dejó claro que no quiere ni pensar en esta pesadilla. No tengo ni idea, no estoy enterada para nada. Yo sabía por ahí, leí que tú habías tenido algo que ver con Sergio Andrade, con este clan. En el muy pasado, pero ya lo superé, ya ni quiero hablar de eso, porque me trae ascos. No, ni la menciono. Es una cucaracha sobreviviente del mundo, por lo cual la admiro. Gracias a ti.